La naturaleza en Castilla-La Mancha nos ofrece mucho más de lo que pensamos, solo hay que aprender a utilizarla. Hola, soy Sonia. Hace años que dejé de utilizar ambientadores químicos. Los productos que utilizo para limpiar mi casa son sin perfumes y sin fragancias sintéticas, y lo más natural posible. La cosmética también lo más natural posible y que no me lleve perfumes. Para aromatizar mi casa, hago un ambientador con productos naturales, cositas que tengo en la cocina y que no las podemos comer. Os voy a dejar la receta, a ver si os animáis a probarla. Pongo unas rodajitas de limón, también podéis poner naranja, pongo unas ramitas de canela, anís estrellado, unos clavitos de olor y un trocito de romero. He hecho agua muy caliente, que esté hirviendo. También lo podéis poner en un cazo y que hierva durante bastante rato y luego lo apagáis. Y esto lo podéis tener en la cocina o donde queráis, como dos o tres días. Suelta el juguito las cositas que hemos puesto y cada día huele mucho mejor. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!